La alegría es el caso de un ángel, en la barra de tierra que todo se ve con él Con alegría sincero, vamos a cantar, vamos a cantar ¡Este chico, vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Entrega y gaita! ¡A ver! ¡Entrega y gaita! Con alegría sincero, en Paraná, hasta Juan González Debemos todos cantar, ¡es cal bul e insatán! ¡Este chico, vamos a cantar! ¡Sí, podemos todos cantar, ¡es cal bul e insatán! ¡Se canta y gaita! ¡A ver! ¡Que os canta y gaita! ¡Es calma la cariñuela, que todo se ve con él Con alegría sincero, en Paraná, hasta Juan González ¡Este chico, vamos a cantar, vamos a cantar! ¡ches chico, vamos a cantar! ¡Este chico, vamos a cantar! ¡Se canta y gaita! ¡Se canta y gaita! Con la herencia me desplazará la falta de sol, para la paz de los arados, para la paz de los arados. En el pueblo castigo se matió, en el pueblo castigo se matió, para que toda la vez se juzguen en el mundo. Un loco que despejo, que se está incaitando, es un poco carrancero, cantamos con gran sabor a la llave, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!